Ya en serio chicos, 2024 está buscando ser el rival del 2020 sí o sí. Hace unos días se confirmó el lamentable deceso de Carl Withers, actor que dio vida a personajes inolvidables siendo quizá el de mayor fama Apollo Creed en las películas de Rocky. Iremos por partes. Carl Withers es una leyenda del cine de antaño ya que, a pesar de no contar con un rol protagónico destacable, tienen su haber personajes carismáticos y muy memorables como el ya mencionado Apollo Creed, Dylan en la mítica Depredador, Chops en Happy Gilmore, entre otros. Es más, tuvo participaciones para nada olvidables en series y películas modernas, como el dios del básquetbol en un show más o como Combat Carl en Toy Story. Lamentablemente la vida es muy caprichosa y pese a lucir bien a sus 76 años y demostrar buena salud, el pasado 1 de febrero, la familia del actor Carl Withers anunció su fallecimiento en redes sociales. Las causas son desconocidas, aunque la familia aseguró que Carl Withers falleció pacíficamente mientras dormía. No cabe duda que esta es una dura pérdida para el mundo del cine, ya que Withers fue de las pocas figuras afroamericanas en hacerse en un espacio entre la década de los 80 y los 90 en el cine con roles un tanto protagónicos. En dondequiera que estés, estimado Carl Withers, descanse en paz. Su trabajo nunca será olvidado.